saca la caos para que se jodan los que suben tus reacciones sube la youtube para visitar gratis no lo voy a subir yo a ver vamos a ver music session 50 a ver a ver es que tiene temazos últimamente siempre está sacando temazos a ver qué tal esto yo me pasa algo en plan la primera vez que la escucho siempre digo tengo cualquier canción pero si después la escucho un par de veces más ya me empieza a gustar más el milagro de sandra y de guillén ha sido el 24 junio pequeño guerrero que piensa ganarle la vida los puños me fui para la calle metido en el rap y dejé los estudios y encontré el sentido de mi vida cuando me metí en un estudio y pegué mi primer atención aunque no tenía plata me escribió nario el primer rapero argentino no haberse pegado que sea de mi barrio y no teníamos nada nos faltaba tanto pero le metí como un y empezamos a ver plata con gira boliche hasta llegar a los escenarios y te hablo de nosotros que no fui yo solo será para modo diablo uh alicia leo sepan que lo quiero pienso en ustedes a diario pase por el infierno y pude salir cuando lo creí necesario y al final no caí y me volví más fuerte para la sorpresa de varios mi vida parece muy fácil ante los ojos de un extraño que vigoró pero la presión hace por lo más grande y los miedos tomamos tamaño una carrera que mantuve con el tío bajo más de 5 años empezamos tocando pa' 30 personas y ahora te llenamos el estadio gota dentro de mi vaso siento que todos me juzgan cuando doy un paso hablan como si no conocieran el fracaso muchos se rinden pero no es el caso de sola sola entrenando los flujo mejorando las barras dejando la vida doy paso gigante y la huella es tan grande que nada la borra y nadie las olvida mi gente es humilde sabe de familia no te va a negar un plato de comida al estadio de lejos parece una nave pasear si la tengo a mi gente encendida me fui a la derecha mi grupo a la izquierda de tiburón no hay un suelo que muerda no voy a frenar mientras tengo mi puta la vas a estar hard eh mi dos brazos mis armas de guerra mi cerebro llave de negocio los secretos los guardo en la lengua mis palabras son pa' que la traguen para que la escuchen no pa' que la muerdan los sectos buenos no se echan en cara pero en el fondo para un segundo pensaba que iban a hacer una canción del mundial no se porqué no se porqué no se porqué no se porqué pero te lo juro eh como te lo juro no se porqué tenía esa belleza de la mente no se porqué Oh En la espalda de la bandera argentina Con las zapas de modo deportivo Voy a seguir rapeando mami de por vida Pero un momento Duki y Duco son la misma persona Pensaba que eran dos personas distintas Duki y Duco Y Duco Argentina está en la casa Amor de Diablo está en la casa Ya supiste mami Cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Después de tantos años Yo no le diría suerte Cambia más a la base, eh En plan, está todo el rato cambiando Pero esa buena Después de tantos años Yo no le diría suerte Yo no le diría suerte Yo no le diría suerte Yo no le diría suerte